La verdad que es una molestia, Guaral es la provincia a la cual muchos turistas vienen de fuera y sobre todo ahora que se acerca el tercer festival de Chanchalpalo y no tenemos el apoyo de la alcaldesa, la verdad que para nosotros es algo que no tiene palabras. ¿Qué ha pasado con esta carta? ¿Qué cosa dice la carta y que han pedido ustedes? Bueno, en la carta nos comunican que no tenemos acceso a tomar lo que es la plaza de armas cuando es algo importante que viene el bus marca Perú, que así no viene a diferentes sitios y tenemos la suerte de que esté aquí en Guaral, pero la verdad que con lo que la alcaldesa ha puesto la verdad que nosotros nos sentimos muy mal, todos mis compañeros de todo lo que es acá la gastronomía guaralina se sienten indignados y no sé si la alcaldesa tendrá de repente que pensarlo y darnos de repente las facilidades para que Guaral siga creciendo como zona turística.